Mi récord de la policía está dañado y tú lo sabes. Entonces, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Que me quede los brazos cruzados? No, no, tú sabes que yo tengo que moverme, ¿tú me entiendes? Y te voy a decir una cosa. Si no es jodiendo en la calle, ¿qué es lo único que puedo hacer? ¿Cómo tú pretendes que yo consiga el precio de la bichuela? Dime. ¿Cómo tú pretendes? ¿Tú te crees que yo no te entiendo, verdad? ¿Tú te crees que esto a mí no me duele? Te vas a matar, Pito. Te vas a matar. Te van a matar. Te van a matar y yo tengo miedo. Porque yo no quiero que a ti te maten como mataron a yo. Alguien le gozó en mi cara. Yo no quiero. ¿Y tú te crees que yo estoy aquí jodiendo contigo porque me da la gana? Yo lo amo porque yo te amo. Y tú me dices que tu mamá este era el vicio, ¿verdad? Tú no te das cuenta que tú eres el que le estás vendiendo el vicio. Que tú eres el que le estás vendiendo la muerte. Mira, no te da un trabajo. Pues coge los exámenes y gradúate. Pero carajo, este, este es tu deber ahora. Este es tu deber. Hazlo por él. Hazlo por el amor que nosotros hicimos a este bebé. Hazlo por ti mismo. Raquel. Raquel, mi amor, pero es que... Tú no eres el lado positivo, chica. No. Si realmente tú me quieres, como tú dices, tú sabes muy bien lo que tú tienes que hacer. No te vayas, Raquel, Raquel, ven acá, no te vayas.